Nico, un asalto realmente muy violento en la confitería La Española, zona céntrica, a metros de Plaza Rocha, y de repente, tres y media de la tarde, ayer, entran los delincuentes, mirá de qué manera. Uno saca el pantalón, mirá el tenor del arma. Es una escopeta a la que, evidentemente, le recortaron la culata, pero con el caño, vos mirá el tamaño, ¿no? Una escopeta de cacería, claramente, puede ser una 12-70, tranquilamente. Como no pueden llevarse la caja, ni abrirla, directamente la destrozan contra el piso para robarse la recaudación del día. Ayer, tres y media de la tarde, entraron caminando y se fueron tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Mirá lo que hicieron, mirá el arma, ¿no? El cómplice la revienta contra el piso. Como no la puede abrir ni se la puede llevar, la revienta contra el piso, la abre y se lleva el dinero de la recaudación del día. Bueno, quedaron bastante escrachados ambos dos, ¿no? Ambos dos, pero igual están en libertad, Nico. Todavía no los han atrapado. Y hablamos con el dueño de esta panadería, La Española, que queda en diagonal 73 y 61. A ver qué dijo. Entraron unos muchachos y ahí nomás uno sacó entre su ropa una escopeta, recortada en la culata como para que le queden entre las ropas. Le apuntaron a las chicas, las empleadas, se quisieron llevar la caja, no pudieron, arrancaron, la tiraron al piso como para que se abra. Y, bueno, abrieron la caja y sacaron lo que pudieron y se fueron. Por suerte no pasó nada, una de las chicas se alcanzó a meter adentro del establecimiento y quedó una sola, que se quedó dura por el susto. ¿Todo quedó grabado por las cámaras? Todo quedó grabado por las cámaras. Y, bueno, ahora está la policía investigando a ver qué se puede hacer, si lo pueden detectar o no, ¿no? ¿Había gente en el negocio? No. Era temprano, 3 y media de la tarde, prácticamente no hay gente. Lo ayudó un poco el clima, un poco los partidos del mundial. No había gente en la ciudad, no se veía gente en la calle. Ahora la violencia que hubo fue tremenda. Sí, 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 sin duda, sin duda. La verdad fueron terribles los muchachos. ¿Salieron con el arma como si nada? Sí, 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 salieron, se fueron, por lo que se ve, lo poco que se ve en las cámaras, se fueron caminando. Bueno, ahí está el video. Rarísimo salir con ese tipo de arma, ¿no? O sea, es que hoy hablé con un encargado de la panadería. Me dijo, la sacó adentro del pantalón. Es decir, el tipo venía por la calle con el arma en una pierna y la saca. Y había dos empleadas, imagínate, petrificadas. Una particularidad, se llevaron solo dinero, viste que siempre quieren los teléfonos celulares, solamente el dinero de la caja registradora que reventaron contra el piso.